Muy buenas a todos estamos de nuevo en Minecraft capítulo 7 de Meet the Mobs El otro día no pudimos subir porque no tenía conexión a internet Y no pudimos... o sea no me pude conectar al servidor para seguir la historia Y el domingo no pudimos grabar porque estamos de exámenes y bueno Bueno de exámenes Estábamos un poco de mierda, había aquí un señor que estaba un poco hecho mierda de fiesta Que no era yo Papá no me pegue Papá, ¿dónde estamos yo? Había que ir al slime ¿no? o sea estábamos por los slimes ya No sé Sí Ah sí Veis que tengo un arte para hacer caminos que... ¿Tú quién has hecho estos agujeros colega? Así estaba el tío Joder, si que haces que nos juzgamos Ya, ya, yo... uff Mirad, le dejo la comida en casa Eh... mucho frenando Fijaos, o sea... Soy un puto arquitecto, me voy a apuntar a ingeniero de caminos, en serio, eh Este entramos, ¿no? Este hemos entrado, ¿no? Sí, está aquí en la espalda Vale, pues hay que ir a ese Pues va, toma Pa' ti, esto 10 Le damos comida Mmm... joder Me lo juego Me lo juego Llegamos... Sí ¿Tiene madera? Eh... no Pos Estoy... estoy en click ¿Qué? Estoy en click ¿Qué dice? Un click de darte Tú dame que luego te pego, jellipollas Ah... Me pone una paliza nazi ¿Qué haces? ¿Cosas nazis? Seguridad, seguridad Espérate, esto ya era para hacer seguridad, ¿eh? Tengo más miedo Ah... informática Y en otro lado, ¿qué? Espérate, tío Puto ansias, colega Vamos Coño, mi perro se ha vuelto loco ¿Lo has escuchado? Sí Por aquí no creo que te caigas Creo Vale, voy a hacer la otra seguridad Tú vas entrando, ¿no? Coño Cucu ¿Qué pasa? ¿Ya? Creeper Creeper Tú vas haciendo seguridad Ya está hecha Creeper Ha petao Pero entra para dentro Creeper Joder, deja de hacer eso Mal que lo parió Cofre Con una esponja Voy para casa ¿Para qué? A dejar las cosas que tengo un montón de alimentos llenos Pues espérate Quédate noche Quédate noche ya ¿Era? Sí Joder, pero si era de día Era, estaba atardeciendo Joder Bueno Ah, murciélagos Te has pesado Coge del carro Yo me cojo el carrito y todo eso, tío Vale En verdad, tío, podríamos hacer unas vías Ya Para cuando vayamos a la parte esa de... Donde estaba el dragón, ¿sabes? El edificio ese Sí Sí Ahí podemos hacer unas vías a casa Que en verdad no está muy lejos Y bueno, y a esto hay que picar O sea, luego venimos y picamos Vale ¿Estás en casa ya? Yo tengo más vías ¿Estás en casa? No Espérate, tp Tcv ¡Que me caigo! Eh... A dormir A dormir A dormir Espera Duerme ya y luego lo guardas Casi perdemos t... Tía ¿Qué? Si pierdes tía Chúpame la onda Ah, está levantado muy asesino hoy A ver, carbón Pa' aquí Bloque de carbón Pa' aquí ¿Qué más? Las vías donde las guardo Cualquieras Aquí El raíz Ah, sí que tenía madera Como me pierdes una lana, te juro que pillas Hay que tener lana Hay lana esponja Pero si has llamado a donde está el portal Da igual Dijimos que la haríamos bien Capiche ¿Dónde estás? Aquí Buscando un pico Voy a hacerme un pico Pilla ¿Para qué quieres un pico? ¿Para picar? ¿Pero de qué te lo vas a hacer? ¿De hierro? De hierro No sé... Es la esencia del jugo, o sea picar cosas O sea que tenías pico Payaso Yo también pensaba que tenía, pero parece ser que no Pero lo perdiste cuando moriste Puede ser Tengo 30 zanahorios 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 Vamos para allá Vamos a dar de comer a la... ¿Hay trigo en el de esto? Vamos a dar de comer a las vacas O pez Cojo todo, eh Vale Que no me cuida la vaca ¡Ay mis vaquitas! Vaquitas Eh, con papi Mira huevos, huevos Pa' ti Y pa' ti Pa' ti Y pa' ti Las rojas no las pongo popular, ¿no? No ¡No! ¡No! Ya se acabó mi cama de leche Uf Está muy total malo Lástima ¿Lástima no? Supongo que haber dejado las esponjas, ¿no? Tengo todas en la mano, no te jode Ah, yo que... No hay meses de uno que la lleva con encima No, ojo No, porque... Tío guarda las cosas ordenadas, cabrón Me dejas aquí los raíles por ahí desperdicados Ya la ordenaremos después Joder, la madre que lo paria Luego vamos a buscar algo y... Ehm... 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 La huevo de... Huevo de dejar también Luego lo voy a dejar también Luego la ordenar, ¿vale? Oye, como huevo... No estará saltando, ¿no? ¡Eh! No Venga, haz un... a donde quieres ir Vamos a aplicar aquí para conseguir material Oigo un arquero y no sé dónde está Hacemos una escalera para arriba Ahora y... Ahí va, ahí va, ahí arriba Sí, la veo Se va a caer Voy a hacer una escalera para arriba y a ver qué hay Es que no sé dónde... Qué más había aquí al lado Ya, no lo voy a hacerlo Pero voy para afuera a ver qué hay Está el... Aquí ir para otro lado, ¿eh? ¿Pero qué jugo? Porque está el... El Enderman Aquí al lado, había que ir para otro lado Donde estaba el zombi y esas cosas Y el creeper, que no me hacía el creeper Aquí hay otro slime, aquí al lado, ¿eh? El pequeñito, ya Pero me parece que no había nada ahí, ¿no? Vamos a ver, a ver Joder ¿A pequeño? ¿Dónde está? ¿A ese de ahí? Sí Buah, me da como el culo el... El alt De izquierda Vamos desde el otro... ¡Aaah! Te lo ha jugado Si tienes poca vía no lo hagas A ver cómo yo hago esto ahora La escalerita ¿Con seguridad? Espera ¡No! Que le den... A ver... Vale Casi ¡Ah! No sé por qué he puesto los bloques ahí, pero... ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, tío, 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 tío... Si tú es para que no te caigan luego, porque siempre te caes... Pues si eres tú el que se cae... ¿Yo? Miramos capítulos antes... ¡Bien, hierro! Tú has muerto más veces, eh... No, yo no me caigo, a mí me matan... Tú a mí me tiraste... Yo no te tiré... ¡Y diamante! Sí... No... Sí... ¿Cuándo? El segundo capítulo... No, te caiste tú solo... No, no... Fue tu culpa... No, no... Fue tu culpa... ¿Mi culpa de qué? Hay que me calla... No llores, anda... Fue tu culpa... ¡DiAMANTE! ¡Hierro! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¿No hay nada más aquí ya? Bueno, vaya mierda A ver qué más queda, voy a mirar de arriba Este diamante has pillado Dos, creo Tenemos que ir para otro lado ahora Sí, la otra de la casa, te lo he dicho Joder Vamos a ir a los celotes Habían los celotes ahí Los celotitos ¿Dónde está? Al creeper, al creeper, va ¿Dónde vas? Vamos a los celotes de aquí Joder ¿Te acuerdas de que liaste aquí, no, cabrón? ¿Qué? ¿Te acuerdas de que liaste aquí, no? Yo no fui... No Vale, vamos por... Es que ir por aquí está muy lejos, eh Vamos, pues vamos al creeper Que está al lado del pollo Vale Uy, ah Guau, como me caen aquí Esto me parece que lo voy a censurar, eh Aquí no se puede entrar ya Tomar por culo Porque como nos caigamos aquí Nos caemos al vacío Bien Estoy muy gracioso, ¿no? Sí Pues cuando estés huyendo de algún bicho al torario, ¿vale? Bien No Pero cita las puertas Pues ha salido tú el último No, ha salido tú ¿Qué dices? Sí he salido con TP Mira donde morí ¿Qué pasa aquí? Que falta... Falta un puente ¿Dónde? Aquí Cierra las puertas Sí la ha cerrado No está cerrada, está abierta Te la he sacado, te la he dejado para que pasaras tú Mujeres Tengo hambre, tío ¿Cómo andas? Dime Ah Pero como carne podría ir hasta No me da hueso Lo que me da es un hueso Esa es un creeper Esa es un creeper ¿Por qué falta cacho de puente, has dicho? Sí Ah, porque hay que irte a un creeper ¿No te acuerdas? Uh Vamos para ahí Ya es Ingenieros de caminos No te vayas de bling bling, anda Puto nico Puto nico Puto nico Y nos vamos a dormir ¿Ya? Ya Vamos a hacer un pico ¿Qué hay? ¿Qué? Me había rayado, digo, ¿por qué coño se pica esto de aquí? Cuidado, si había algo Habían creepers Vamos a dormir, vamos a dormir TNT 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 Mami No me piques por detrás, porque me asustas, tío ¿Qué haces? Yo he mirado una cosa Espera, que voy a hacer una cosa, para quitar la tierra Para que no se puede volver ¿Te han quitado? Es que no me ha puesto bien Ahora, ahora Es que ahí abajo no se puede, chao Pues no lo habías puesto bien Ahora Escucho gente O sea, buenas noches Vámonos todo mi Hijo de puta ¿Qué? Yo no he hecho nada, tío Yo soy una persona legal Buah, esto tiene un peligro aquí A dormir A dormir A dormir A mí no me despierta ni Dios A mí no me despierta ni Dios Míralo Mi cama Yo me he traído sin cama Que me des la cama Me separo de ti, no quiero dormir contigo ya Ni quiero contigo Me voy con mis cerdos Quiero dormir ya No puedo poner la cama No puedo poner la cama Mirando las estrellas Bueno, dejamos ahí el capitulo ya Si todavía quedan tres minutos Vamos a ir al... Si no va a haber tiempo a hacer nada La madre que hay ahí Que me cierre las puertas Uff ¡Hostia! Puedo ir con tanta prisa Notas, que eres un notas ¿Qué haces? Que yo me cago en todo ya, eh Me cago en mi puta vida Me ha quedado algo Habían creepers arriba, o sea ¡Cofre! No, ahí no Hay un cofre ¡Tía, tarta de calabaza! Y una esponja Y un libro La historia de mi vida La historia de mi vida Pígate la araña Pígate la araña Porque nos hacemos... Vale, soy tan listo que voy a antorcha abajo Y estoy poniendo bloques Escucho a Fernando ¡Volcianago! Escucho gente Zombies No sé de dónde A lo mejor viene de los lados Ahora lo sacas Me cago en tu puta madre ¿Qué pasa? Voy a hacer agujeros, zapuño ¿Qué agujero? Haces agujeros en el suelo ¿Qué hablas? No, poco Que no he hecho nada en el suelo He hecho un agujero, hijo de puta Pero que no, que eso ya estaba hecho Que es como hemos subido Que he subido por el bloque este de arena Va a hacer un techo ¡Oh, esmeralda! He sido para comercio He sido para comercio Con los santianos aquellos Vea, aquí hay un montón de esmeralda Hay que mirarlo Mira ahí Voy a subir para arriba Y vamos a los de estos entonces A los aldeanos ahora Están aquí al lado Hay un equilibrio Lo dejamos para el próximo Tenemos un pollo aquí al lado ¡Pollito! No te muevas No, 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 no Ya Vamos al pollo Que pedo miedo ¡Pollo! ¡Salto! ¡Salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Que no llegas! ¡Salto de fe! He dicho salto de fe He escucho a gente ahí, o sea que... ¿Me ha visto chaval? ¿Has visto la calidad? Buah, aquí se escucha Te digo una cosa Como tienes que seguir corriendo No me hago responsable Porque no he dado tiempo a hacerla de esto, eh Avisado en que das Zombies Creepers Zombies ¡Ah! ¿Que es esto? A semillas Si, ahí si Bien Me la juego Si, si No pasa nada Si es abajo ¿Dónde pasa? No, espérate Cuidado, cuidado Que viene Que viene Que viene Creeper No jodas No puedo salir corriendo No puedo salir corriendo Hay dos Creepers Vale ¿Has matado a uno? ¡Ah! ¡Pum! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Queda... Uno ahí No está ¡Ah! Un pescado Pescado ¿Tú un esqueleto que no lo has visto? Es amigo mío Y un huevo de... ¿De qué? ¡Un pollo! Generar pollo ¿Vas a ver todo el cofre? Sí ¿Qué manía tienes de dejarme aquí cerrado, tío? Coge el trigo Ay, cógelo Pues si tenemos trigo como huevo Pero coja si lo hacemos más grande No tengo más sitio para cosas, eh No sé cómo lo ves Yo tampoco Ya, tengo un inventario bien Arena, no quiero arena ¿Quién quiere arena? Nadie quiere arena ¿Dónde estás? Llegarme a casa Avísame Bueno, vamos a dormir Bueno, vamos a... Avísame, avísame ¿Ya? Bueno, dejamos aquí el capítulo Joder No sé... Ah, vale No, que no tengo vida Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós! ¡Adiós!